Oh Dios Yo me quiero enamorar, enamorarme más de ti Como la primera vez que te sentí Jesús, tú diste todo en aquella cruz por mí Sacrificaste todo por amor a mí Quiero amarte como tú, me amaste a mí Y hoy me rindo a tu irresistible amor Yo no me pude resistir a ese gran amor que tú me diste a mí Y cada día más yo quiero sentir Como fluye ese amor dentro de mí Necesito estar en tu presencia, oh Señor Que tu amor fluya dentro de mi ser Yo te quiero amar cada día más Así como tú, me amaste a mí Yo no me pude resistir a ese gran amor que tú me diste a mí Y cada día más yo quiero sentir Como fluye ese amor dentro de mí Necesito estar en tu presencia, oh Señor Que tu amor fluya dentro de mi ser Yo te quiero amar cada día más Así como tú, me amaste a mí Yo te quiero amar cada día más No me pude añadir a mi ser Yo te quiero amar cada día más AquilaGO No Мар